Saludos a todos los lectores de la revista Mortal Magazine México. Estamos aquí en la redacción en una videoentrevista con una banda directamente o formada en Los Ángeles, California. Ellos iniciarían en el 2006, pasando el primer lustro de los 2000. Estamos hablando de Alma Pérez e Israel Vega. Ellos iniciarían este proyecto a lo que es una banda hoy consolidada 100%. Ellos iniciarían, de hecho, habrían su primer álbum ese mismo año, 2006, llamado El Desperter de la Serpiente. Y obviamente tienen una gran discografía. Realmente estamos hablando que en el 2009 tendrían un full álbum llamado El Llamado del Jaguar. Después en el 2021, Bipolarización, muy buen, muy buen single. Otro, un EP llamado Sankara, también recomendable. El 2009, otro single llamado El Llamado del Jaguar, genial, por cierto, genial. Y de ahí vemos esa progresión de una banda que tiene que tener durante todos estos años. Y llegamos hasta su último single llamado Low, que están promocionando hasta en el canal de YouTube. Un excelente video. Y estamos hablando de una banda llamada Coalc. Pero qué mejor que se presente Alma e Israel aquí a los lectores. ¿Se pueden presentar? Hola, hola, saludos. Israel, voz y guitarra de Coalc. Hola, buenas noches. Yo soy Alma, voz y guitarra también. A ver, entramos en materia, es obligación sí o sí. Ya no hablamos qué representa Coal, sabemos que es una serpiente y hay una identidad de ustedes, ¿no? Pero realmente lo que a mí me interesa es Coal, qué representa, qué significa la escena americana, qué significa la escena nacional aquí en México, qué significa Coal, ¿cuál es el sello de ustedes en esta industria de la música? ¿Nos podrían responder? Pues, creo que significa lo mismo en todos los mercados, porque Coal en sí es la serpiente, es un nombre que escogimos porque queríamos identificarnos con nuestras raíces, con nuestra cultura mexicana, aunque residimos en Los Ángeles y hemos estado viviendo aquí desde muy jóvenes. Nosotros, al formar la banda, queríamos un nombre que nos regresara a nuestros orígenes, a nuestra cultura. Y cuando nos preguntan aquí en Estados Unidos, cuando tocamos en la escena anglosajona, ¿qué significa el nombre? Pues les decimos es serpiente en la lengua mexicamay, este, náhuatl. Y les explicamos de qué, pues, es algo que nos representa y nos identifica con nuestra cultura y nuestra nacionalidad. Ok, a los lectores les comento, bandas de la Unión Americana, a veces ellos se preocupan más por la esencia de sus raíces, estamos hablando de bandas como Muerte Negra, una banda llamada, o toca una especie de hip hop metal, o hip hop rap metal, muy buenos, estamos hablando de Chivalva, otra banda que mete electrónica con metal, también originarios de San Diego. Ellos meten mucha esa esencia, realmente, a diferencia de bandas nacionales aquí de México, que de repente pierden eso, pero Coalc es, este, estar más, más, más concientizados, más conscientes en su esencia. Pero bueno, vamos a la segunda, a la segunda pregunta. Es importante, del 2006 al 2023, que estamos ahorita cursando, ¿cómo se considera su progresión, su línea de vida? ¿Han evolucionado? ¿Han implotado? ¿Han amalgamado sonidos diferentes? ¿Se han ido por otro género? En sí, ahorita, ¿dónde ustedes se consideran en esta línea de vida de, propiamente de su banda? ¿Nos podrían explicar? Bueno, pues creo, este, con el Despertar a la Serpiente, fue una época donde estábamos apenas tratando de encontrar nuestro sonido. Ese álbum, de 12 temas, fue independientemente grabado y producido por nosotros, por la banda, y es un sonido un poquito más como de garage rock, como tratando de encontrar nuestro, nuestro lugar en la escena, ¿no? Eh, cuando llegamos al, el exportar, el llamado al jaguar, perdón, ahí ya pudimos, este, trabajar con un productor, con Julián Sadas, que era bajista de Radio Chaos, una banda que pegó un fuerte México en la época del brunch. Y él, él nos, así que, nos abrió un poquito más la, 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 la cabeza, ¿no? Empezamos a experimentar con, con temas más electrónicos, con samples, este, también a colaborar con otros diferentes músicos, ya que en ese álbum, solamente Alma y yo, eh, somos los únicos integrantes de la banda que, que grabamos el, el álbum, ¿no? Y en el transcurso de la, de la grabación del llamado al jaguar, pues se vinieron a entregar, otros integrantes de la, de la banda. Y en ese álbum tuvimos la oportunidad de colaborar con una banda de danza azteca, aquí de Los Ángeles, a Xipetotec, que fue la que nos hicieron el, el honor de, de tocar con nosotros en el llamado al jaguar. Y estos sonidos que se ven ahí, son, son sonidos del, 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 del azteca coli, del maestro, a, a, que, que, que participó con nosotros. Pues, llegando más a, tomamos un descanso después como de tres años, y en el 2018, a, retornamos a la escena, y grabamos a Karma, que ya fue un, un tema un poco más, este, más trabajado. Eh, creo que ahí, nota un poco más la, 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 cómo crecimos como personas y, y como músicos, ¿no? Eh, eh, este tema, eh, nos salió mucho las puertas, eh, volvemos a colaborar con, con Blanca, a, Isela, que es la violista, que también tocó con otros en el llamado al jaguar. Y después de ahí llegamos a nuestro primer, ah, sencillo en inglés, ah, Animal Liberation, que, ahí ya tenemos un, un tema un poco más, este, más personal, ah, hablando sobre la, la vida y el respeto a los animales. Y, este, ese, esa, ese video fue grabado en Los Ángeles, cuando, ah, se hizo una marcha a favor del, del derecho a los animales, que es una, es una marcha global. Y, cada, cada, cada año hacen, 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 esa, esa marcha, no solamente aquí en Los Ángeles, sino también en Europa y en otros países. Eh, después de ahí llegamos a, a lo que es Samskara, que fue un álbum que se grabó, se escribió y se grabó durante la pandemia, ¿no? Durante una época muy turbuléntica aquí en, en los Estados Unidos. No solo en los Estados Unidos, no, creo que todo el mundo nos, nos pegó muy, muy fuerte la pandemia. Y, este, fue una mezcla de, de emociones y, y de, así que, experiencias propias, ¿no? Eh, algunos, seres muy cercanos a nosotros, este, pues, perdieron la batalla con, con el virus. Y, y también, este, pues, hubo mucha, mucho enojo y mucha, mucha violencia también. Ah, tal vez, ese álbum descapta mucho, esa, esa, este tipo de energía, ¿no? Sí, con el nuevo álbum, este, estamos trabajando actualmente en, en nuevo material de Coat. Y, en este álbum, sí, definitivamente estamos experimentando un poco más, este, este, con sonidos electrónicos, este, con diferentes instrumentaciones, eh, diferentes, los temas también en, en diferentes tiempos, diferentes estilos. Y, pues, creo que estamos como que muy, muy contentos con la evolución de la banda y, y también con el sonido que estamos, que estamos generando algo, algo más maduro y, pero a la vez más fresco al, a los, nuestros materiales anteriores. Ok, sí, de, de hecho, de hecho, al escuchar El Despertar de la Serpiente, después tuve que escuchar el de Bipolarización, el de Sankara, el llamado del Jaguar, eh, a este sencillo de, 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 de Love, definitivamente es un, un, son sesgos musicales, sesgos estructurales, sesgos de composición, de ejecución, de hecho, desde su, de su primera, de este, se puede decir que su maqueta, su primer disco de debut, a este último, hay una evolución tremenda, tan así que en este, en, en, en este sencillo que están promoviendo por el canal de YouTube Lectores, vamos a poner el link de, de su video, el de Love, donde lo están ellos promocionando para que, para que vean la esencia de, de esta banda de Quad, de, de, de que estamos hablando, si no las han escuchado, es momento de escucharlos y vean este video y puedan entender de la magnitud de esta banda, a lo que yo iba, o sea, hay una ejecución, una, eh, muy limpios a la hora de, de, de ejecutar sus instrumentos, están muy bien, este, orquestados, hay una excelente base rítmica en la batería, hace cambios geniales, hace unos matices, no deja ningún hueco, escucho los, los, las dos guitarras, están muy bien estructuradas, tienen una, no quiero hablar, porque no quiero hablar de, de spoiler, pero tienen unas afinaciones, esencialmente para este sonido, pero se puede decir que alternativo, un metal alternativo bastante agradable, eh, el bajo le da una nitidez de, de, de grave a ese sonido y ese balance de, 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 de las figuras de la guitarra, a, al bajo realmente le mete unos compases geniales, y no podemos hablar de la voz, es una voz que tiene presencia, estamos hablando de Alma, que ella es la, la voz principal de cualquier banda, una excelente voz, un dia, un dia, un diafragma impresionante, hace sustains, definitivamente genial, no podemos, este, decir que, que es un mal single, estamos hablando que es prácticamente la cúspide de ustedes, eh, así yo lo estoy viendo, después de haber escuchado su discografía esta semana, me hice la tarea de escuchar su discografía, para entender que era Coal, ya lo sé, ya pude entender, es una banda que, este single lo he escuchado tres ocasiones, y en cada sentada, y ponemos los audiculares, es realmente, no solo un platillo genial, sino también puede encontrar algo nuevo, que en el, la otra vez no escuché, y eso puedo decirle a los lectores, que es lo que van a encontrar cuando escuchen a Coal, pero mejor, que ustedes mismos nos digan, cómo fue la composición, cómo fue su estructuración, y cómo fue la historia de línea, para terminar con este single llamado, ¿nos podrían explicar? Sí, claro, este, luego, esa canción la escribí yo, y este, durante un momento que estaba pasando muy difícil, este, yo creo que, después de la pandemia, todos tuvimos como que, hacer un ajuste a nuestro estilo de vida, a, 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 a retomar lo que era la normalidad, la nueva normalidad, entonces, pues, ese tema habla de eso, de cuando estamos pasando por un momento, este, muy bajo, donde no nos encontramos bien emocionalmente, y buscamos ayuda, y pues, hay veces que esa ayuda, no, no llega, la buscamos de una manera y de otra, y, este, pues, mi último recurso fue tratar de buscarlo en, en el esoterismo y en la espiritualidad, y, pues, ya al final de todo, me di cuenta de que, de que, no importa que tan bajo estemos, siempre hay, hay que seguir mirando hacia arriba, levantarnos y crecer y evolucionar, entonces, low quiere decir bajo, y habla, pues, de esos momentos bajos, pero al final, sobre todo con el video, queremos darle el mensaje de que, pues, no están solos los que se estén sintiendo así, y que siempre hay, hay fuerza y hay esperanza, y hay que seguir adelante, en cuanto a la, a la música, pues, la, el tema lo escribí yo, eh, la banda, pues, obviamente, cada quien puso su, su parte, lo grabamos, eh, aquí en Los Ángeles, California, con un productor que se llama Germán Briseño, y fue una experiencia muy grata, este, les comento que la batería fue eléctrica, entonces, esa fue la primera vez que, que usamos una batería completamente eléctrica, este, las, las guitarras, el bajo, todo, todo fue, este, un poco más, más electrónico, no, no fue tan orgánico como se siente y se escucha en otras, en otras, este, en otros temas, y la voz, definitivamente Germán me, me instructó mucho, el, el, el me ayudó muchísimo a sacar las emociones, y todo lo que sentía, él, él se, leyó la letra, y, y me dio como que, como que muchas, mucho coaching, estuvo, estuvo empujándome a tratar nuevas técnicas vocales, a tratar nuevos estilos, las nuevas cosas, y es por eso que la canción se escucha, se escucha, pues, mucho más madura, y muy, muy fresca, y eso todo se lo debo a Germán, que es un gran productor, un gran artista, y pues, me da muchísimo gusto saber que te gustó, y que, que cada vez que la escuchas, encuentras, este, diferentes, diferentes ritmos, diferentes sonidos, que tal vez no, no captaste la primera vez, y eso es muy bonito, y, y te lo agradezco. No, al contrario, es una banda con mucha melodía, es un sonido alternativo, estamos hablando, y le digo a los lectores, hay muchas bandas de, que se puede decir que son alternativas, claro que lo son, obviamente, por eso existe, ese sello de poner, banda alternativa, ¿no? pero un sonido melódico, y metal, melódico, no, a veces no lo conjugan muy bien, unas bandas, quedan así como, a medio, a medio, a medio camino, a medio road, pero en este caso, ustedes si lo pudieron haber hecho, definitivamente, es una banda que está muy bien estructurada, ¿entienden? Quiero pensar, y ahorita, coméntalo aquí a los lectores, de la revista Morten Magazine México, entre, entre Alma e Israel, ¿ustedes son los cerebros? ¿o también, son ayudadas, ayudados por sus otros músicos, nos podrían explicar? Líricamente, y temáticamente, sí, Alma y yo somos los que escribimos las letras, y salimos con los conceptos, pero, cada integrante, tiene una parte muy importante de la banda, ¿no? O sea, la banda, es un, es un, cuerpo, sólido, y ocupamos de cada uno de ellos, para hacer, nuestro trabajo, trabajo, este, cada uno tiene su espacio, y su momento, en la banda, y en la composición, este, las letras, pues sí, ellas eran inspiradas por Alma o por mí, pero, la música en sí, todos, todos tienen su parte, y todos son muy importantes para, para, realizar la música. Bien, es una pregunta que es, es sí o sí, en el 2006, cuando ustedes empezaron con este proyecto, con, obviamente iniciaron como cualquier, jóvenes, en su momento, hacer una banda, exponer sus sentimientos, crear música, como todos los músicos, como todos los artistas que son ustedes, obviamente, se imaginaron que, del 2006 al 2023, más de una década después, iba a tener esta, este, esta personalidad, este renombre, no solamente, parte de, de, de la escena de Los Ángeles, sino también en México, porque ya tienen, un, un, un grupo de, de seguidores aquí en México, ustedes llegaron a creer, o a pensar que iba a llegar, cual, a este, a este punto, que ya son considerados una banda a seguir, porque realmente son una banda genial, a título personal, me encanta, nos podrían, este, responder esa pregunta. Pues muchísimas gracias, y, y este, es, es muy bonito saber que, que te sientes así sobre, sobre la banda, y pues cuando empezamos, eh, definitivamente, fue con toda la intención de, de hacer un proyecto, este, darle todo, un proyecto con todo el corazón, y, y, y este, hacer lo mejor que se pueda, entonces creo que siempre tuvimos la intención de, de, tener una carrera larga, porque queríamos crecer, seguir creciendo, y hasta la fecha, queríamos seguir creciendo y evolucionando, y, pues, Coat es, es, es algo muy importante en nuestras vidas, entonces, pues definitivamente, la intención siempre fue esa de, de ser una banda dedicada, una banda seria, y una banda que iba a seguir creciendo. entendíamos de que, de que es difícil, y, y sigue siendo difícil, porque pues es, ser un artista independiente, es, es algo, que se requiere de mucha, mucho, mucho tiempo, mucha paciencia, mucho dinero, mucha dedicación, pero, este, por lo mismo es de que todo lo que hacemos, lo hacemos con, con mucho amor, con mucha dedicación, y esperamos seguir creciendo, y, y seguir, tocando música, por, por muchos, muchos años más. obviamente cualquier artista, cualquier músico, ese es parte de, de su ADN, la crear, crear sonidos, crear estructuras, crear letras, eh, pero vamos a la, a la otra pregunta, realmente, es una pregunta, eh, lo personal que me gustaría que los lectores, de la revista, entendieran lo que viene siendo, para este 2023, tienen algún proyecto, no solamente en cuál, sino también uno en paralelo, podrían explicarnos, o responder, musicalmente, no, Coades, es nuestra, nuestra única banda, eh, y ahorita estamos muy enfocados, en el nuevo material, este, tenemos el objetivo, de sacar el nuevo álbum, para, el verano de este año, aparte de que, ya también tenemos algunas, fechas agendadas, en México, y muy pronto, estaré mostrando los detalles, ya como esté todo, eh, concretado, y este, y tenemos algunos planes, también para sacar más videos, entonces, este, para el 2023, tenemos muchos, muchos objetivos, enfrente de nosotros, y creo que toda nuestra energía, está enfocada en Coal. Bueno, eh, otra pregunta, ahora sí, los lectores, ¿por qué deberían de seguir a Coal? O sea, ¿cuál sería usted decir, escuchen a Coal por esto? ¿Qué les podrían decir, a los que les gusta, y que sigan gustándole, o siguiéndoles, y a los que no los han escuchado, o no les interese Coal, ¿por qué deberían de seguirlos, o por qué deberían de escucharlos? ¿Alguien nos puede responder esa pregunta? Sí, claro, yo pienso que, este, para todos los amantes de, de la música, que buscan un sonido diferente, y fresco, pues definitivamente, este, Coal sería una, una buena opción, sobre todo, si disfrutan música, donde cuentan con dos vocalistas, con la voz gutural, y fuerte de Isra, y la, la voz femenina, que, que pues es la mía, entonces creo que, que en Coal, este, tienen, tienen muchas opciones, hay, hay una variación de sonidos, este, vamos desde, desde un extremo, súper pesado, como, como las canciones, que interpreta Isra, a canciones, a canciones muy melódicas, y alternativas, como las mías, entonces creo que, que eso es, es una, es una buena excusa, para escuchar a la banda, porque no nos encasillamos, jamás, en un solo género, siempre estamos, tocando diferentes, diferentes ritmos, este, estamos, seguimos evolucionando, y creo que eso, eso es, es una buena razón, para darle un escuchón a Coate, que no se van a aburrir, porque todas las canciones, son diferentes, y todo el tiempo, estamos cambiando, y evolucionando, además de que tenemos, dos voces, y dos idiomas, cantamos en inglés, y en español. y creo que estamos como, estamos como en ese, en ese puente, que conecta, a lo pesado del metal, con, con lo alternativo, ¿no? Como que estamos en, en ese puente, que conecta a esos, esos géneros, donde puedes escuchar, como dice Alma, algo que es, un poco más melódico, que tal vez, puedes escuchar, como hacer una discoteca, ¿no? con un nightclub, puedes escuchar música de nosotros, o puedes escuchar, algo más pesado, que te, te incita a hacer el mush, y estar así, un poco más agresivo, ¿no? Hacer pesas, ejercicio, correr, y todo eso. Entonces, es lo que me gusta, de esta banda, es de que, no, no decimos no, a la, a la música, dejamos que la música, nos dicte, el sonido, que, que es más mejor, para la canción, y que va a funcionar mejor, para la canción, ¿no? Entonces, no todo tiene que ser, metal, y guitarras pesadas, y, y este, y trash, o, blast beats, ¿no? Me estemos mucho, de lo, de todo. Sí, de hecho, la fórmula que ustedes toman, es, es una fórmula muy arriesgada, porque si bien es cierto, lo que ustedes comentan, ¿no? No es lo mismo tocar, black metal, death metal, trash metal, y tocar algo de alternativo, ¿no? Es una fórmula realmente, muy, muy arriesgada, pero ese es, el sello de ustedes, es ahí donde radica, el sello de Coat, es una, un sonido, que si bien es cierto, este disco de Low, hay mucha melodía, pero también hay mucho, mucha mezcla sintetizada, y eso es, es genial, y tú escuchas como el de polarización, o el de, perdón, bipolarization, o el de Sankara, es diferente, nada que ver, pero esa es la idea, ese es el sello de ustedes, la creación de sonidos, creación de propuestas, y de ahí vamos con la, con la siguiente pregunta, ustedes creen, que Coat, en algún momento, deje de ser, ese Coat, que experimenta sonidos, y se convierta, en una banda, que digan, este sonido, y aquí nos vamos a quedar, y aquí ya nos podemos mover, puede llegar a pasar ese momento, quitarse esa identidad, nos podríamos responder. No, definitivamente no, porque, este, somos demasiado inquietos, para, para quedarnos, en un solo género, en un solo sonido, y, y este, inclusive, yo, yo, yo creo que cada, cada disco, es como, como que una etapa, y jamás vamos a repetir, lo que hicimos en el pasado, y siempre va, va a seguir cambiando, entonces, eso es, eso es algo que, definitivamente, no, no, no nos vamos a encasillar, en una sola, y eso es también, porque como vamos creciendo, vamos, vamos evolucionando, este, no, no dejamos de, de jugar, con diferentes sonidos, igual, no dejamos de aprender, todo el tiempo estamos aprendiendo, diferentes técnicas, en la música, este, ahora que ya estamos haciendo, nuestras propias maquetas, estamos jugando mucho, con, con la producción, nosotros mismos, de grabarnos, a nosotros mismos, y, y, y trabajar, este, muy, muy cercanamente, con los productores, algo que antes no hacíamos, porque no teníamos, acceso a la tecnología, no sabíamos, cómo grabarlo, nosotros mismos, no teníamos, este, acceso a, a usar la computadora, para hacernos, propios demos, pero ahora que ya lo tenemos, y, y ahora que ya sabemos, un poco más, sobre la producción, entonces, creo que esto, nos va a abrir, aún más, la mente, a diferentes estilos, diferentes sonidos, y también, ahora, con la tecnología, que hay, ya podemos meter, todo tipo de instrumentos, ya, ya no nos, no nos limitamos, a guitarra, bajo y batería, ahora ya, ya podemos ponerle, todo tipo de percusiones, todo tipo, todo tipo de instrumentos, de orquestra, podemos meterle, inclusive, hacer colaboraciones, con artistas, que antes, por la distancia, no podíamos, ahora, yo ya le puedo llamar, a otros vocalistas, y invitarlos, a que colaboren, no puedo llamarle, a otras personas, digamos, en Brasil, llamarle a una orquestra, y decirles, quieren tocar con nosotros, sí, está bien, y ya es posible, gracias a la tecnología, y eso es algo muy bonito, y estamos muy agradecidos, de tener eso, a nuestra disposición, aparte de que también, somos muy fanáticos, de la música de los 70's, y es esto, la producción, que había, en temas de Elton John, de Aria Prattin, de los Motown, de Dave Boy, o sea, hay capas, y capas, y capas de sonido, que ahora que, murieron los vinilos, y toda esa, esa, esa ola, ¿no?, de regresar al pasado, y escuchar un disco, en vinilo, y escucharlo con sonífonos, y captar sonidos, que no lo escuchas, si lo escuchas así, como con el teléfono, ¿no?, ya te pones a, más clavado en los sonidos, y, y bueno, esas producciones, están magníficas, entonces creo que ahora, nos abrieron más el universo, y creo que vamos a meter, muchísimos instrumentos, que, que amuelven su alma. Ok, siguiendo con, con la línea de esa pregunta, sabe, sabemos, sabemos del color, y la tesitura, y, y los registros, que llega a tener la, la vocalista, en el caso de tu, de, de ti, que haces una voz, brutal, gutural, no de estómago, sino de garganta, han llegado ustedes, a decir, vamos a experimentar, con otra, a, a, anetizar otro tipo de tesitura de voz, tanto el lado femenino, como el masculino, otro tipo de, de, de voz, han, han estado pensando, tienen planeado, eh, introducir otro tipo de, de timbre de voz, eh, pregunta. Sí, definitivamente, sobre todo, como, como se escucha en low, este, Germán, que es un, un gran vocalista, y, y un gran compositor, me, me empujó mucho, a salirme de mi área de confort, y, y de tratar, diferentes, diferentes cosas, diferentes técnicas vocales, me puso a gritar, me puso a, a, este, a susurrar, a cantar, en diferentes octavos, entonces, creo que eso también me inspiró, a, en los nuevos temas, de, que estamos grabando actualmente, en un, en el nuevo disco, van a escuchar sonidos diferentes, y diferentes técnicas de voz, también, no, no todas las canciones van a ser cantadas, en el mismo estilo, este, estamos, este, experimentando muchísimo, y, y tratando nuevas técnicas, y, y nuevas maneras de, de cantar, y de expresarnos. Ok, eh, pregunta obligatoria, la clásica, ¿dónde se pueden contactar? ¿dónde los pueden escuchar? ¿Nos pueden decir, dónde podrían escucharlos? Sí, estamos en todas las plataformas digitales, como Coat, C-O-A-T-L, ya sea, Spotify, iTunes, Apple Music, Amazon Music, eh, nuestras redes sociales, son, Coat Music, C-O-A-T-L, M-U-S-I-C, y, ese, 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 handle, está para, para, Facebook, Instagram, TikTok, y YouTube, y nuestra página, de, interoficial, es Coat Music, punto com, y ahí están los links, para todas las redes sociales. Bien, de hecho, a los lectores, vamos a poner los links, abajo del video, de, de esta, de entrevista, para que le pinchen, y más que nada, voy a dejar el de Spotify, de primera, para que ustedes escuchen, toda la discografía, la evolución, los cambios que ha tenido, esta banda, que realmente son increíbles, y si no les gusta un disco, el otro les va a encantar, y si les gusta a todos, pues qué mejor, definitivamente, siempre es bueno, como toda artista, como toda banda, tiene una, como va cambiando su forma, de, 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 de coincidir, su vida, va cambiando, o, o, o ya se acorde, consciente e inconscientemente, sus productos, y en este caso, Coat, es una, una clara referencia de ello, a mí en lo personal, todos me agradaron, tienen unas cosas muy buenas, otras, a título personal, como que no me convencieron, pero este último, el, el llamado de Jaguar, que fue este álbum, full álbum, muy bueno, o el sencillo, eh, el, ¿cómo se llama? el, ¿cuál es el, el otro sencillo que tengo aquí, que estaba escuchando, precisamente antes de entrar a, al, a la entrevista, que fue el, sencillo de, bueno, es un EP, Sankara, realmente fue de lo que me agradó, pero, el video, que pude ya, verlos, el de Low, fue el que, me atrapó, es el que, prácticamente, lo voy a jalar, a, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, fonoteca personal, porque realmente, es agradable, y bueno, antes que nada, tengo que agradecerle su tiempo, sé que son personas, muy ocupadas, así que la redacción, les agradece su tiempo, para, la entrevista, y para su servidor, Israel Estrada, y bien, algo que le quieran decir, por último, a los lectores, de Mortar Magazine México, por último, pues agradecerte a ti, Israel, de veras, que muchísimas gracias, por tu tiempo, y por todo el apoyo, que le das a los artistas, independientes, este, se aprecia muchísimo, tu trabajo, y también, pues, a todos los, los lectores, y seguidores, de la revista, espero les agrade, nuestra música, a los que no nos conocen, y todos los que están en México, nos vemos próximamente en junio, estaremos de gira, próximamente, vamos a anunciar, todas las ciudades, y fechas, así que los invitamos, los invitamos a que nos sigan, en nuestras redes sociales, si les gustó, este, el video de Lo, y lo que escuchaban, en esa entrevista, por favor, visítenos en nuestras redes, síganos, y nos vemos, muy, muy pronto, cuando estemos de gira, por México. Ojalá que esa gira, no sea solamente en Tijuana, lleguen a México, para yo hacerles una cobertura, sería para mí, más, más, mejor, para moverme, a la ciudad capitalina, bien, lectores de la revista, Muerte Magazine, esto fue, Alma, Israel, los cerebros, prácticamente, los dioses de Coal, estos herederos, de la serpiente, estuvieron aquí, en una videoentrevista, aquí, la redacción de Muerte Magazine, desde Los Ángeles, soy Israel, Muerte en Estrada, nos vemos. nos vemos, gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.